En lo personal y en nombre del IPE, poder dar inicio a esta primera actividad formal de este seminario. El Dr. Maurice Tardif es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Montreal. Es fundador y director del Centro de Investigación Interuniversitaria sobre Formación y Profesión del Docente en Canadá. Obtuvo en el año 2008 el premio Manuel Marcel Vincent de la Asociación Franco-Canadiense para el Progreso en las Ciencias. Y es miembro de la Asociación Real de Canadá, donde dirige un programa de altos estudios de investigación dedicado a análisis de la evolución del personal de la enseñanza primaria. Entre sus publicaciones más recientes, la división del trabajo educativo de la año 2011, el giro reflexivo donde estamos 30 años después de John, de la año 2012, y una reedición de la pedagogía, teoría y prácticas de la antigüedad a nuestros días, el año 2012. El Dr. Maurice Tardif va a dar esta conferencia apertura, donde nos va a ofrecer un panorama general de la cuestión sobre el oficio docente en la actualidad, su evolución y sus tensiones y sus desafíos. Nos parece que es la conferencia ideal para dar apertura a nuestras conversaciones sobre las cuestiones que están planteadas en este seminario. Bueno, quiero antes de darle la palabra al Dr. Tardif, sugerirles a todos que en la medida que vaya transcurriendo la presentación puedan ir pensando, escribiendo sus preguntas o sus comentarios, seas a quienes están aquí presentes en la sala, como los que nos siguen a distancia a través de la sala. Muy bien, Dr. Tardif. Gracias. M. le Ministro de la Educación, Mme la Directrice de l'Institut Internacional de Planificación. Chers y chers collègues, mesdames y messieurs, d'entrée de jeu, permettez-moi de vous lire tout le plaisir et l'honneur que j'ai d'être ici aujourd'hui parmi vous. D'entrée de jeu, permettez-moi de vous lire tout le plaisir et l'honneur que j'ai d'être aujourd'hui parmi vous. Merci. 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 Je voudrais aussi remercier Mme Gauchy et les organisateurs de ce séminaire pour donner l'occasion de m'exprimer le ventre et de vous présenter brièvement quelques idées sur l'évolution et l'échange de la condition de l'enseignement. L'éducation comme l'éducation et l'enseignement comme l'éducation, celle-ci étant l'appui de l'éducation. Enfin, je vous propose une discussion précise avec des questions sur l'éducation et les enjeux qui caractérisent l'enseignement en 2012. Dans le cadre de ma présentation, je vais insister plus particulièrement sur le travail des formations. Pourquoi ? Parce que je ne pense que je ne peut comprendre la condition du d'enseignement sans entendre, premièrement, le lieu tan important que l'enseignement est l'enseignement. La enseignement est, premièrement, un travail de l'enseignement. Les docentes forment en l'éducation de base basique, primaire et secundaire, en questions sur le contraint sont underlying, avec 5% des correspondents des Sundays minus en l'éducation. Alors il suivit l'enseignement, donc la primaire et ps de l'enseignement en l'éducation, la importance du Covid-19 est dans l'enseignement et faire entr� tre Kapi. de muchos países. Finalmente, cuando hablo internacional, digo que voy a acotar mi análisis a los países occidentales, Estados Unidos, América Latina y Europa, incluido México. La parte histórica, primero. Pues bien, quisiera que ustedes entendieran el fenómeno siguiente. La enseñanza es un oficio de evolución lenta. Cuando uno lo compara con el mundo industrial o el de los servicios o de los médicos, desde el siglo XIX, la enseñanza como trabajo va evolucionando paulatinamente, razón por la cual hoy todavía, en 2012, tanto en Europa como en América del Norte y como en el sur, tenemos formas antiguas como la vocación, formas modernas como el oficio o formas contemporáneas o postmodernas como lo es la profesión. Entonces, la primera parte de mi presentación va a centrarse en hacerles entender que la enseñanza, la docencia contemporánea es una superposición de formas antiguas, de modernas, formas modernas y formas actualizadas. Para simplificar, he dividido mi presentación histórica en tres partes. Hay tres eras, tres grandes eras, donde se define la era de la vocación, la era del oficio y la era de la profesión. Bueno, la era de la vocación primero. La docencia como vocación aparece en el siglo XVI, en Europa, en el marco de la reforma y de la contrarreforma católica y protestantes. En el siglo XVI y XVII, nace en la docencia actual, tal como la conocemos, es decir, antes de la Revolución Francesa. Y a fines del siglo XVIII, ya Europa tiene redes de escuelas primarias pequeñas y de algunas escuelas del principio, digamos, los primeros años de la escuela secundaria. De los siglos XVI a XIX, la enseñanza es básicamente cuestión de las comunidades religiosas, protestantes y católicas, y a partir del XIX, la enseñanza pasa a ser una cosa que es patrimonio de las mujeres para la primaria, primero religiosas, después laicas. La edad de la vocación que aparece en el siglo XVI va a dominar la docencia hasta el siglo XIX y en algunos casos hasta mitad del siglo XX. Entonces, ¿qué es la docencia como vocación? Pues bien, esencialmente la docencia como vocación es una profesión de fe. Enseñar es hacer una profesión de su propia fe, en el doble sentido de la palabra profesión. Es decir, hacer una enseñanza, ¿no es cierto?, la profesión de enseñanza y las religiosas son las primeras comunidades de docencia. Pero también es profesar, dar fe, es decir, mostrar su conducta moral como docente y de esa manera transmitirla a la vida. Y en este marco religioso, la docencia se construye como una vocación. ¿Qué es una vocación? Pues bien, es un movimiento interno por el cual uno se siente llamado a desempeñar una misión. Durante mucho tiempo es profesar su fe religiosa ante los niños. Con la vocación, el docente se pone al servicio de una misión superior, a saber, la misión del servicio de Dios. Lo cual significaba que el docente no era, no estaba para instruir, es decir, transmitir saberes haciendo, acudiendo a la inteligencia de los niños, sino para moralizar y lograr que los niños tuvieran fe en la enseñanza religiosa. Un ejercicio de fidelización era, por lo tanto, un trabajo esencialmente moral. Había que accionar en profundidad en las almas de los niños, tratar de adiestrarla, guiarla, controlarla. La instrucción, leer, escribir, contar. Por supuesto que ya existía, claro está, pero siempre supeditada a la moralización y en un sentido más amplio, a la religión. ¿Cuál es el tipo de pedagogía que se practica en la era de las vocaciones? ¿Y cuál es la naturaleza del saber enseñar? Pues bien, en la época de la era de la vocación, los siglos XVI a XVIII, la pedagogía se basaba en la religión, en las tradiciones pedagógicas de las comunidades religiosas y sobre la moralidad del docente. La formación de los docentes era inexistente. Se aprendía a enseñar haciéndolo, enseñando. Es decir, el aprendizaje del aprendizaje de la profesión o del oficio se hacía in situ. Por otra parte, las virtudes femeninas tradicionales servían de justificativo a la ausencia de formación. El amor por los niños, la obediencia, la devoción, el espíritu de sacrificio, el espíritu de servicio eran las cualidades morales que uno buscaba en los docentes. La pedagogía era esencialmente algo que se fijaba no sobre el aprendizaje, sino sobre el control de los niños. ¿Qué significaba enseñar en la era de la vocación? Durante la era de la vocación, es decir, de los siglos XVI a XVIII, las condiciones materiales de trabajo de las docentes, por ejemplo, el salario, el estatuto, el peso de la tarea, pasaban a segundo plano. Para las docentes, tanto religiosas como laicas, no importaba mucho cuáles son las condiciones materiales, hasta las más menesterosas. Lo que tenían que hacer era cumplir con su misión, su cometido. Las docentes religiosas trabajaban gratis y en el siglo XIX, las laicas habrían de soportar las consecuencias porque durante mucho tiempo estuvieron muy mal remuneradas. El trabajo era inestable, precario, cíclico. Las docentes enseñaban antes de casarse. Por otra parte, es durante la era de la vocación que se instauran las jerarquías internas que existen hoy. Es en la era de la vocación cuando aparece la dominación del hombre sobre la mujer, de los religiosos sobre los laicos, de los docentes de la secundaria, muchas veces hombres, sobre los de la primaria, de los docentes de las ciudades, sobre los urbanos. Estas jerarquías adoptaron formas y colores muy particulares en cada país y en cada cultura. Muchas veces vinieron con jerarquías étnicas, lingüísticas y culturales. Finalmente, en la era de la vocación, se caracteriza por la débil autonomía de los docentes y muy particularmente por las mujeres docentes sometidas a muchas formas de control. Las docentes están siendo controladas por el personal religioso, por los hombres, por los padres, por los superiores. Su protección, su seguridad del empleo es básica, marginal y su autonomía profesional muy acotada. Es decir, las docentes son sobre todo mujeres que ejecutan. Acabo de presentarles someramente las características de la docencia en la era de la vocación. Quisiera ahora llamar su atención sobre el hecho de que esta concepción de la enseñanza como vocación tuvo un impacto duradero y profundo sobre las que vinieran después y sobre la noción del trabajo del docente hasta nuestros días. En muchos países, en muchas regiones, también en las occidentales, la era de la vocación no se ha terminado. En todos lados, en el mundo entero, hoy son numerosas las mujeres que pasan a ser docentes, hoy por vocación, aun cuando el contenido religioso ha desaparecido y ha sido reemplazado por otros ideales, por ejemplo, el amor por los niños. La dimensión moral sigue estando muy presente. Por ejemplo, las mujeres docentes siempre tienen que ser modelos de abnegación. Se observa también hoy la persistencia de numerosas jerarquías y la perpetuación de la dominación de la mujer. Las docentes en muchos países están menos remuneradas que los hombres que hacen la misma tarea. Y finalmente las condiciones de trabajo de las docentes a menudo son malas y mal aceptadas socialmente, mal valuadas socialmente. Entonces hay preguntas que yo quisiera presentarles, porque quisiera un debate después de la presentación de mi conferencia. ¿En qué medida algunas características del trabajo docente de la era de la vocación siguen aún hoy presentes en América Latina, en Argentina o en otras regiones de Argentina? ¿En qué medida el trabajo de los docentes en Argentina se parece al de la época de la vocación, un trabajo mal pago, mal valorizado y que está fuera de la jerarquía profesional de la docencia? ¿En qué medida el trabajo en la Argentina, de las mujeres y en América Latina, de las docentes, sigue siendo un trabajo precario e inestable? ¿En qué medida el trabajo de la mujer en la Argentina y en América Latina sigue siendo un trabajo con una fuerte dimensión de vocación, de abnegación y de moral? ¿En qué medida la organización del trabajo de las docentes y de los docentes en Argentina y en América Latina se caracteriza por una dominación masculina sobre la mujer? La mujer ocupando así el trabajo de las clases, mientras que los hombres son los directores y las autoridades escolares y los niveles de docencia más altos como la escuela secundaria o la escuela superior o la universidad. Esto es importante a la hora de querer entender cuál es la condición de la docencia hoy en día en Argentina, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, entender que la docencia como vocación es una forma antigua y no ha desaparecido del todo. Paso ahora a la segunda etapa que es la era del oficio. La docencia como oficio es mucho más reciente. Nació en el siglo XIX en lo que se dio en llamar el proceso de desconfesionalización, es dejar de ser eclesiástica la enseñanza. Cada vez más las comunidades religiosas, las iglesias, pierden poder sobre las instituciones sociales, que sean las escuelas o los servicios de salud y otros, y dejan su lugar al Estado. Lo mismo en el siglo XIX sucede lo que son las escuelas-nación y la separación de la iglesia y del Estado. Ese proceso arranca a fines del siglo XVIII después de las revoluciones francesas y norteamericanas y se prolonga hasta el día de hoy en todo Occidente. En muchos países la separación entre la iglesia y el Estado no ha terminado, pero empieza en el siglo XIX. El siglo XIX queda marcado en Europa y en Estados Unidos por la creación de las primeras redes escolares primarias obligatorias. La escuela primaria obligatoria aparece a fines del siglo XIX en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra. La escuela primaria obligatoria aparece a fines del siglo XIX en Francia, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, y en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos. Gracias. 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 las reglas escolares. En Occidente, la docencia como oficio tiene su apogeo después de la Segunda Guerra Mundial. Es en el marco del desarrollo de los grandes sistemas escolares nacionales años 50, 60 y 70. Ahí es cuando la docencia como oficio llega a su zenith. Es en ese momento cuando se ve aparecer grandes sistemas escolares que van a cubrir parte de Europa, de América del Norte y parte de América del Sur. Y es en ese contexto que los gobiernos van a contratar a millones de docentes que a su vez pasarán a ser miembros de la función pública y por lo tanto funcionarios del Estado. Este estatuto de funcionario les da una garantía de autonomía pedagógica y una protección externa. También aparece una relación de confianza entre el Estado y las docentes porque el Estado le delega una cierta autoridad pedagógica y una cierta competencia para enseñar ante los alumnos en las clases. Pues es así. ...alumnos y de las elecciones pedagógicas que hagan, que tienen que ver con la materia que tiene que enseñar. La era del oficio apareció en el siglo XIX y se desarrolló hasta el XX, les decía, su zenith máximo estaba en los años 50, 60. No obstante, la era del oficio evolucionó en todos lados de la misma manera, ni dentro del mismo país de la misma manera. Yo les decía hace poco que en muchos países la separación entre los poderes públicos, o sea, el Estado y los privados, en particular los religiosos, no ha terminado. Es más, en muchos países se ve que empieza a aparecer la privatización de la educación. Por otra parte, desde los años 80 se observa en varios países, ...incluidos los países muy ricos como Estados Unidos. ...reducción presupuestaria que tiene un tremendo impacto en la... ...que a veces logran que los docentes... ...lo tenían como un oficio, tengan la sensación de estar volviendo para atrás y volviendo a la era de la vocación. En otras palabras, la era del oficio no se ha terminado, sigue vigente. Hay otras cosas de las que deberíamos debatir, por ejemplo, en la Argentina y en América Latina. ¿La docencia acá en la Argentina ha llegado a la era del oficio? ¿El cuerpo docente de la escuela obligatoria forma un cuerpo de oficio con condiciones laborales unificadas, ...con una identidad común, con una igualdad de tratamiento entre primaria y secundaria, entre hombres y mujeres, ...entre regiones urbanas y rurales, entre el sector público y el sector privado? ¿Las docentes argentinas pueden hacer carrera a la docencia de manera estable y continua con beneficios de largo plazo? ¿O bien la docencia sigue siendo un trabajo inestable, un trabajo precario? ¿Las docentes argentinas benefician de cierta autoridad... ...su capacidad de dictar cátedra o no son más que ejecutantes como lo eran antes? ...y esto me lleva... ...a la concepción más reciente de la docencia que llamamos la era de la profesión. ¿La era de la profesión de dónde viene? ...se observa en el siglo XX, en Occidente, América del Norte, en Europa y en América Latina también, ...el desarrollo de grupos de expertos y de grupos de profesionales que intervienen en la gestión de las instituciones, ...salud, escuelas, servicios sociales y justicia, pero también lo hacen con las prácticas y los problemas sociales. Somos sociedades de expertos, sociedades de profesionales. Este fenómeno apareció ya a principios del siglo XX con el famoso sociólogo alemán Max Weber. Nuestras sociedades están gobernadas cada vez más por políticos, obviamente, pero por expertos. El desarrollo de los expertos y profesionales también tiene que ver con el desarrollo de las universidades. Uno se da cuenta en el siglo XX que las universidades van a expandirse tremendamente ...y que muchos grupos de trabajadores van a ir a la universidad para volverse profesionales, ...para tornarse profesionales y darse formaciones de muy alto grado, muy alto nivel. Es decir, desempeñan un papel, las universidades desempeñan un papel fundamental en la profesionalización de la docencia. En Estados Unidos, Canadá, etcétera, las escuelas normales van a ir desapareciendo, dejando su lugar a las universidades. Ya en los años 60 en Canadá se desaparecen las escuelas normales y todo pasa a las universidades. ...ocurre en Estados Unidos y Canadá, pero también en Europa. En particular los países anglosajones como Gran Bretaña, Escocia y más tarde en Francia. En Francia viven hasta fines de los años 90 y en el año 91 desaparecen. En Suiza el año 2000, en América Latina desde hace 20 años se ve como desaparecen las escuelas normales. En México, Brasil y Argentina, dejando su lugar a la Argentina. O sea que es una de las marcas de la era de la profesión, ese pasar de la formación de la escuela normal a la universidad. Pero la era de la profesión también nos hace pensar en un fenómeno más reciente que es el movimiento de profesionalización de la docencia que empezó a mediados de los 80 en Estados Unidos y el que les quiere hablar más en profesión. A partir de los años 85, el año 85 en Estados Unidos, aparece una voluntad del poder político y educativo de transformar la docencia como oficio a transformarlo en profesión. Y en los años 80, asimismo, aparecen las presiones políticas y económicas para que la escuela sea más eficaz y lograr que los docentes pasen a ser expertos del aprendizaje de manera de mejorar la capacidad de aprendizaje de los alumnos y, por ende, la eficiencia de la docencia. Ese es un poquito el contexto social. Y es el contexto social el que da el puntapié inicial a la era de la profesión. ¿Qué es lo que marca la era de la profesión? Bueno, pues bien, fundamentalmente dos proyectos. Uno, que consiste en profesionalizar la docencia. Es decir, que la enseñanza pase de oficio a profesión. ¿Qué significa? Pues bien, significa que tenemos que pensar primero de una formación en la escuela normal a una formación de alto vuelo intelectual. Tenemos que pasar de una visión a una visión innovadora de la docencia. Ya no estamos solamente para respetar las reglas de las escuelas y los establecimientos, sino para ponernos al servicio de una ética del aprendizaje de los alumnos. Es decir, lo que nos guía es el éxito del alumno y la promoción de una pedagogía innovadora capaz de fomentar el máximo aprendizaje por parte de los alumnos. Y en este contexto, en esta concepción, el docente deja de ser un funcionario para pasar a ser un profesional autónomo. Es decir, es un margen, mucho más libertad, mucho más autonomía, pero también es responsable de las elecciones que realiza. Y por consiguiente, la profesionalización implica obligatoriamente una evaluación de la docencia. Y sé que en el marco de este seminario hay personas que van a hablar justamente de la evaluación de la docencia, pero esta evaluación es una idea clave dentro del concepto de profesionalización. Otro proyecto que marca o caracteriza la profesionalización de la docencia de los años 80 es la voluntad de considerar a la docencia y al docente como un experto o una experta de la pedagogía y el aprendizaje. La docencia deja de ser un oficio para pasar a ser un oficio para pasar a una profesión y el docente o la docente debe pasar a ser un experto en pedagogía y aprendizaje. Al igual que hay expertos en medicina, en derecho, en ingeniería, en urbanización, pues bien, los docentes deben ser expertos en pedagogía y aprendizaje. Esa es la meta del movimiento de profesionalización del docente, lo cual significa que la formación del docente debe estar basada no solamente en conocimientos abstractos, sino también en competencias, a su vez, basadas en saberes científicos. En la concepción profesional de la docencia ya no cuenta como esencial la experiencia, sino la base de conocimientos científicos sobre la cual descansa totalmente el docente a la hora de interactuar con el alumno. Y finalmente, en la concepción profesional, se desarrolla también una concepción reflexiva de la docencia. La docencia deja de ser una actividad que se desarrolla en la que una debe reflexionar. La primera parte de mi presentación tenía para demostrar el fenómeno siguiente. La enseñanza contemporánea es una actividad que se desarrolla en las antiguas, modernas y actuales. La enseñanza contemporánea no es únicamente contemporánea. Tiene, contiene elementos de concepción antigua como la vocación y el oficio y algo más reciente que es la profesión. La enseñanza actual es una amalgama de vocación, oficio, profesión. Esto es esencial para entender la condición del docente en América Latina. Quisiera pasar a la segunda parte de la conferencia de hoy y voy a acelerar el paso, dice el orador. Bueno, empecé mi carrera en los años 80. Y cuando empecé, el movimiento de profesionalización apareció al mismo tiempo en Estados Unidos. Empezó en el año 86, para ser exactos, con el lanzamiento de un informe que se llama Hans Rook Report, muy conocido, que dijo que hay que lograr que los docentes pasen a ser profesionales. O sea, desde el inicio de mi carrera estoy totalmente metido en el movimiento de profesionalización en Canadá, Estados Unidos, Europa y América Latina. Por lo cual, no es que yo tenga un conocimiento teórico de la profesionalización, sino algo concreto, asible. Y la pregunta que me formulo y de la que quiero hablar con ustedes es, ¿realmente estamos yendo hacia una era de la profesión? Observamos desde hace 30 años en Estados Unidos donde empezó una consolidación del movimiento profesional. Ese movimiento se extendió en Europa, en Canadá, en Estados Unidos. Es decir, ¿es una realidad la era de la profesión o es un mito? ¿Acaso estamos yéndonos de la era del oficio y entrando en la era de la profesión? Lo que quiero decirles es que yo, personalmente, como docente e investigador, estoy muy, muy preocupado viendo lo que está ocurriendo en los últimos 30 años. Estoy preocupado por la profesión docente. ¿Por qué? Porque veo que en América Latina, en América del Norte y en Europa conoce grandes dificultades. Quisiera identificar tres grandes factores, más allá de lo que aparezca en los documentos que serán publicados. Estos tres factores me parecen los que traban la profesionalización. El primero, que me parece sumamente importante, es ¿qué ocurre hoy, pero en particular los tres? América del Norte, América del Sur y Europa. Pues bien, uno aprecia una degradación de la condición docente. Se ve, en América del Norte en particular, una degradación de la condición docente. El índice de abandono de los nuevos docentes es del 50%. Es decir, que los nuevos docentes formados para pasar a ser docentes en la universidad, uno de cada dos, abandona la profesión durante los cinco primeros años de ejercicio de la profesión. Vale decir que el trabajo de los docentes dejó de ser atractivo, que no puede conservar los jóvenes universitarios que se formaron para ser docentes. La OCDE, en 2005, publicó un documento sobre la profesión docente y en la mayoría de los países se observan problemas de retención de los docentes. En Canadá, en Quebec, cerca del 25% de los docentes abandonan la profesión. Las encuestas que se han realizado en Estados Unidos, en Argentina, nos indican lo siguiente. Si pudiese elegir, dejaría el oficio de docente y tomaría otro trabajo. Uno de cada dos, y que en Argentina me parece, según los estudios que vi, 60% de los docentes argentinos. Otra cosa. Estamos hablando, por lo tanto, de una degradación de la docencia que muestra a las claras cuáles son las dificultades de retener a los docentes y cuán alto es el índice de abandono. En la mayoría de los países de la OCDE, el precio de los docentes no aumentó. En términos reales, en realidad, los aumentos de la OCDE han sido inferiores a la inflación o en el mejor de la OCDE igual. Se observa en América del Norte, del Sur y América y Europa restricciones, recortes presupuestarios en los sindicatos y del poder de defensa de los docentes. Y eso se vio en varias sociedades por una precariedad importante del oficio de docente. En Occidente, decenas de miles de docentes no tienen un empleo estable y permanente. Trabajan con contratos temporales, por día, por semana. A veces, por clase y por hora. Muchos, muchos docentes tienen que tener varios contratos para poder sobrevivir. En el que ve que es un tipo de docentes de que ve que son precarios, que no tienen un trabajo estable. Otro fenómeno que se observa, ...de sueldos entre docentes, fue reemplazado en varios países por un sueldo por mérito. Premios al resultado. Este fenómeno es importante porque se lo vuelve a ver en América, Alemania, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Reino Unido, ...Islanda, Rumanía, Estados Unidos y en algunas provincias de Canadá. Los docentes ya no tienen un sueldo igual, hagan lo que hagan, sino en función de sus... En muchos casos, hacen funciones que antes pertenecían únicamente a los docentes. En Estados Unidos, por ejemplo, ...un empleado escolar sobre dos no es más docente. Les hablé de Estados Unidos, pero si tuviese tiempo, les daría muchos más elementos sobre Europa, donde ocurre lo mismo. Se publicaron varios libros sobre el malestar y el sufrimiento de los docentes. Se habla de un desgaste moral, impotencia, fracaso, falta de reconocimiento, ...una desvalorización de su profesión. Todas las encuestas europeas apuntan a lo mismo. Otro factor que me parece que también atraba la profesionalización, ...y que es importante, por cierto, es el aumento de la carga laboral del docente. El docente ya no es tratado como un profesional. Y acá quiero insistir, en muchos países el docente no es tratado como un profesional. Su carga laboral no hace sino aumentar. Se le pide al docente que siempre haga más tareas con menos recursos. Se observa también una disminución del tiempo que le dedica al alumno. El docente cada vez más tiene que trabajar colectivamente y participar en la vida escolar ...con interacciones con nuevos actores, por ejemplo, psicólogos, especialistas de pedagogía, padrinos, etc. Es decir, una parte del trabajo que antes le dedicaban a los alumnos, pues bien, ahora se pierde porque se ocupan de estos nuevos actores que aparecen en escena. Se observa a sí mismo que el público escolar con el que trabajan los docentes en algunas partes o en algunas regiones son alumnos cada vez más difíciles. Los niños con dificultades, los pobres, los que están en riesgo, los que tienen problemas de comportamiento, se los integra en clases normales. La gestión de los alumnos pasa a ser una tarea sumamente difícil para los docentes y tienen problemas de falta de civilización, problemas de violencia, problemas de resistencia por parte del alumno. Y el docente tiene que desempeñar un papel cada vez más variado y complejo. No solamente tiene que enseñar, sino también tiene que ser psicólogo, policía, padre de familia, motivador, vendedor. Es decir, se vuelve sumamente complejo el trabajo del docente y al mismo tiempo, se observa que la sociedad y el poder político exigen cada vez más del docente. Tienen exigencias cada vez más importantes sobre las espaldas. Finalmente, tercer factor que me parece de una traba a la profesionalización es el siguiente. Desde los años 80, en Europa, en América del Norte y América Latina, se desarrolla una escuela de doble velocidad, desdoblada. Aparece, por así decirlo, por un lado, la escuela de las élites, muchas veces son privadas y religiosas, que van a tomar a los alumnos de las clases superiores. Y al lado están las públicas, que se ocupan de los niños de las clases más pobres, medias, bajas. Vemos entonces aparecer, en los tres continentes, una escuela dualidad, una escuela separada, es una escuela de aparte, dice el orador. Donde, por un lado, tenemos un público escolar con dificultades y por el otro, un que pertenece a la élite de la sociedad. Lo cual significa que la profesión docente, cada vez más, está escindida en dos. Tenemos docentes que tienen buenos sueldos y que trabajan en condiciones idílicas, en aquellas escuelas privadas o públicas de élite. Y por el otro, la inmensa mayoría de los docentes que trabajan en escuelas públicas, cada vez más degradadas, de niveles inferiores, y que están ubicadas en zonas urbanas o rurales pobres. Se observa también que en varios países, parte de los docentes trabajan en condiciones sumamente precarias. Con esto termino. Lo que se observa, asimismo, y viene la pregunta que yo formulaba antes. ¿Estamos yendo hacia una era de la profesión? Y lo que se observa es que la transición entre la era del oficio y de la profesión suscita grandes resistencias en gran parte de los docentes en muchos países. Hoy en día, muchos docentes, como así lo muestran las encuestas internacionales, tienen la sensación de que las ventajas, estabilidad del trabajo, jubilación, etc., están hoy amenazadas, amenazadas, perdón, y están en competencia con la escuela privada, el sueldo por mérito y la precariedad del estatuto del empleo. Y en este sentido, lo que se llama profesionalización, parece conjugarse hoy, en varios países incluidas las sociedades ricas, con una proletarización de una parte de los docentes. Y quisiera terminar con estas preguntas. ¿Cuál es el estado actual de la profesionalización de la docencia en América Latina y Argentina? ¿Las docentes argentinas son realmente consideradas y tratadas como profesionales? ¿La era del oficio está suficientemente desarrollada en América Latina para pretender pasar a la era de la profesión? ¿En la situación actual de la docencia en América Latina, es realista hablar de la creación de la profesión? Hay que recordar que la profesionalización de la docencia es, en primer lugar, un invento norteamericano que ha sido exportado al resto del planeta. En América Latina y en Argentina en particular, tal vez convendría empezar a desconfiar de lo que uno llama profesionalización de la docencia. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, muchas gracias al doctor Tardif por esta visión tan amplia, tan apasionada, tan sistemática y tan instigante. Creo que seguramente ha provocado... ...nos señala algunas tensiones, enormes desafíos y sobre todo muchos interrogantes. Les quiero comentar que en el transcurso de esta presentación del doctor Tardif, hay aproximadamente, informan más de 2.000 participantes siguiéndolo en vivo, más de 4.000 que han empezado a seguirlo en diferido, hay más de 600 tweets, seminario IP y alta participación en una serie de países que después les voy a comentar. Lo que sí queremos es estimularlos a todos, aquí a los que están presentes en el auditorio, como a los que nos siguen a distancia, que nos pueden hacer llegar preguntas y comentarios, algunas ya me las han hecho llegar aquí, se las vamos a plantear al doctor Tardif. Aquí, entre los comentarios en Twitter, Santillán, Argentina, la enseñanza actual es una amalgama de vocación, oficio y profesión. Desde esta amalgama seguramente que se va. El doctor Tardif nos invita a pensar mucho en los desafíos actuales, y de las tensiones de las políticas docentes en la actualidad. Bien, invitamos a acercar sus preguntas. Voy a hacerle sí al profesor Tardif, plantearles algunas de las cuestiones que nos están llegando aquí a la mesa, disponemos más o menos de media hora para discutir esta excelente ponencia. Hay una persona que nos hace llegar una pregunta, Adriana Cusco, nos dice de dónde es. ¿Podría pensarse en rastros positivos de la era de la vocación en la actualidad? ¿Podría pensarse en rastros positivos de la edad de la vocación en la actualidad? Tal vez una de las características más importantes de la era de la vocación es que permitió a miles de mujeres que accedieran al mundo laboral. La docencia es una de las más antiguas profesiones femeninas. Es decir, mucho antes del movimiento de liberación femenina, la docencia permitió a muchas mujeres escaparse de la dominación económica del hombre y acceder así a un trabajo. Es decir, la vocación, o mejor dicho, la feminización de la docencia es un fenómeno que empezó en el siglo XIX y paulatinamente son las laicas las que fueron reemplazando a las religiosas. La docencia permitió el acceso al mercado laboral a miles de mujeres y permitió el desarrollo de un trabajo femenino. Otro elemento que me parece importante en la vocación es la relación con el oficio no está solamente regido por la plata. No trabajo únicamente para tener un sueldo, sino que también tengo otros valores. En la época cristiana los valores eran Dios, pero hoy es el desarrollo del niño, el amor de los niños, una relación de ayuda. Por ahí estos valores hoy son sumamente importantes. Mal puedo imaginar un docente que solamente enseñara por la plata que cobra. O sea, en la enseñanza hay otra dimensión vocacional, por así llamarla, una relación con valores que son más importantes que solamente el sueldo. No sé si responde a la pregunta. Hay otra pregunta. La persona presente en el auditorio. Si los procesos de privatización que usted señala, de algún modo implican una regresión a la etapa de la vocación o de algún modo se vinculan totalmente al estado de la profesionalización. ¿Un estatus de profesionalización? No hay que confundir conceptos acá. La era de la docencia como oficio apareció con el desarrollo de los estados modernos, siglos XIX, XX, y de la integración de la educación, esencialmente de las escuelas, dentro del estado. La enseñanza moderna nació cuando los docentes fueron integrados al estado y cuando el estado se separó de la iglesia. El proceso de decisión entre el estado y la iglesia, público y privado, no ha terminado. Por el contrario, uno se da cuenta que en los siglos XIX, XX y XXI, este proceso pasa por etapas de adelanto y retroceso, avance y retrocede. Y le doy un ejemplo bueno, de que conozco bien, de Quebec, una sociedad rica. A partir de los años 60, la enseñanza religiosa en Quebec prácticamente desapareció, en beneficio de la enseñanza laica. A partir de los años 80, aparece de vuelta la docencia privada y religiosa. Hoy, en 2012, casi un tercio de los alumnos de la secundaria van a escuelas privadas religiosas, para mí, confesionales. Para mí, es una regresión en la medida que la docencia como oficio se basó entre la integración de la función docente con el estado. No sé si respondo a la pregunta. Seguiremos. Vamos a continuar con las otras preguntas. Hay varias preguntas que turnen autour de la misma pregunta. La tensión entre el áge del trabajo y el áge de la profesión. Una pregunta de Marcela Aumada, del Chile. Que pensez-vous de la situación ou de l'autoconception enseignante qui n'ose pas relever le défi de la professionnalisation, ou plutôt la question de la réticence des enseignants par rapport à cette évolution ? Quel serait votre commentaire sur cette question ? La résistance, les peurs, et comment cela se traduit-il parfois dans un élément de communication de la part des éducateurs qui s'opposent ou opposent une certaine résistance ? Creo que la oposición de los docentes a la profesionalisation varía mucho de un país a otro. A título personal, veo que en distintas sociedades, la docencia no ha llegado al nivel del oficio. En algunos países europeos, en América del Norte del Sur, la docencia no ha llegado al estatuto de oficio. Es decir, todavía no es un trabajo estable, un trabajo con cierta seguridad del empleo, con una remuneración decente, con un cuerpo docente unificado, con una igualdad entre el hombre y la mujer, etcétera, etcétera. Es decir, que si uno quiere que los docentes pasen de oficio a profesión, cuando las condiciones de oficio todavía no han terminado de estar instauradas, es invencible pasar bien del estatuto de oficio a profesional. Les voy a dar un ejemplo. Conozco mal a Argentina, puesto que la primera vez que ven, pero conozco bien Brasil y México, y tengo muchos estudiantes y colegas que vienen de América Latina. Y les doy un ejemplo. Estaba yo en México, en el estado de Michoacán, y muchos docentes enseñaban como se enseñaba en Quebec a principios del siglo XX. Es decir, en zonas alejadas, tenían que dormir las escuelas, que era su residencia, y tenían que dormir en el pupitre del docente. La escuela era su departamento. Y recibían su sueldo de manera sumamente irregular. Mal puedo imaginar a este docente pasando a ser profesional. Primero, hay que consolidar las condiciones de oficio antes de pensar en profesionalizar. Por el lado de Estados Unidos y Europa, las reticencias son distintas. Se expresan por temores de los docentes con respecto a los fenómenos que yo les mencioné antes. Es decir, que se dan cuenta que desde hace unos 30 años, la era de la profesión coincide con la era de la degradación de la condición docente. Se dan cuenta que, por un lado, los gobiernos, los estados occidentales, la OCDE, el Banco Mundial, la UNESCO, etc., valorizan la profesionalización, siempre se regodean de la profesionalización, siempre están hablando de la práctica, la reflexión, etc. Pero, paralelamente, cuando uno mira los estudios empíricos, se da cuenta que en varios países, incluidas sociedades muy ricas, se da cuenta que la condición docente se degrada. Entonces, por un lado, la profesionalización, al aparecer en un contexto de degradación, hace que muchos docentes, por ejemplo en Europa, son sumamente desconfiados con respecto a la profesionalización. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, donde salió el movimiento. Muchos docentes tienen un miedo bárbaro de pertenecer a un mundo profesional. Y es esta coincidencia entre profesionalización y degradación en 30 años que hace que las sociedades desarrolladas vienen a explicar la reticencia, la renuencia a la profesionalización por parte de los docentes. Gracias. Bueno. 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 vamos a resolverlo con la mayor dignidad posible, pero decirle al doctor Tardif, hacerle llegar de mi parte comentarios, felicitaciones. Está llegando el doctor Tardif vía Twitter, vía un foro desde México, Perú, Colombia, Argentina. Hay hasta su rato todavía más de 50 preguntas, pero no le vamos a pedir todo eso. Vamos a tratarlo bien. Vamos así a agrupar algunas preguntas que son importantes. Una es la que vincula lo que pasa en la profesión, o en el oficio docente, ya no sé cómo llamarlo, con otras profesiones llamadas liberales. ¿En qué medida la profesión docente se va a situar como horizonte o debe mirarse respecto de otros campos profesionales? Y si es a su entender entonces válido mantener la profesionalización como un horizonte válido. Claro, que para los que defienden el movimiento de profesionalización, les quiero recordar, en el puntapié inicial en los años 80, que eran los norteamericanos. Los norteamericanos observan que la escuela norteamericana está en problemas. A fines de los años 70, a principios de los años 80, empiezan a aparecer las primeras test de clasificación internacional como PISA. Y en esos, los norteamericanos están entre las últimas posiciones. Entonces las autoridades norteamericanas se sienten insultadas y la solución que ellos encuentran es la de profesionalizar la docencia. Y consideran que los docentes tienen que pasar a ser profesionales como si fueran los médicos. Es decir, el modelo que utilizan los que defienden la profesionalización docente es el modelo del médico. Y lo dicen así, abiertamente. El docente tiene que pasar a ser una suerte de médico. ¿Y qué es lo que tipifica al trabajo del médico? Esencialmente, lo siguiente. Un médico, la medicina es un arte, ¿no? Pero es un arte que está basada en conocimientos científicos. O sea, como la docencia es un arte, pero a diferencia de la docencia está basada en una serie de conocimientos científicos. Por otra parte, otra característica del médico es su amplia autonomía. Nadie va a venir a decirle a un médico cómo tiene que ocuparse de sus pacientes. Es él o ella quien decide cuál es el tratamiento que va a imponer. Es quien toma la decisión de los medicamentos que va a recetar. Entonces, las autoridades políticas norteamericanas querían y quieren transformar la docencia y hacerlo una profesión como la medicina. ¿Qué significa? significa que hay que darle a los docentes una base de conocimientos científicos. Punto número uno. Punto número dos. Hay que ofrecerles una gran autonomía profesional. Entonces, la pregunta que uno se formula es, dadas las cosas hoy, 2012, ¿se cumplieron esas dos condiciones? Claro que disponemos hoy de numerosos conocimientos científicos sobre la docencia y el aprendizaje. En realidad, tenemos mucho más que lo que la mayoría cree, incluidos los docentes de los países más desarrollados. La mayoría de los docentes cree es que la docencia se aprende por experiencia. Si usted le pregunta, ¿usted cómo aprendió a enseñar? En la universidad, no, para nada. Lo hice simplemente sobre el terreno, en la clase. Por experiencia. Aprendí porque yo tenía un talento propio. Por lo tanto, para la inmensa mayoría de los docentes, su actividad no está basada en una base científica, sino sobre algo experimental, empírico. Y la mayoría de los docentes desconocen todos los desarrollos recientes en la investigación científica sobre la docencia y la enseñanza. Por lo cual, tenemos cierta base de conocimiento, un corpus, pero tenemos que decir que ese corpo de conocimiento que tenemos en la educación no tiene, digamos, el peso del de medicina. Ahí es más frágil, tiene más lagunas y falta mucho para que se desarrolle. Desde ese punto de vista, no podemos decir que un docente podría ser las veces de docentes, de los médicos, pero basándose en conocimientos sólidos y demostrados, como en medicina. Por otra parte, se observa que los médicos a menudo se los trata como funcionarios y no como profesionales. A menudo no pueden elegir, aplican las reglas que les dicta del Ministerio de Educación, siguen los programas del Ministerio de Educación y, por consiguiente, su margen de autonomía, la verdad que está muy cercenada con respecto a la del médico con sus pacientes. Lo cual significa que entre las tensiones que impactan en la profesionalización, no se los dije antes porque no me queda tiempo, pero las tensiones que aparecen en la profesionalización, aparecen todas las preguntas que tienen que ver con la base de conocimiento, el corpus de conocimiento del docente. ¿En qué tiene que basarse el profesional? ¿En la experiencia o en la ciencia? Y surge toda la cuestión de la autonomía. Tema absolutamente esencial para el cual aún no aparece respuesta. Gracias. Tengo otras preguntas. En la Argentina tenemos un dicho que el que cocina un asado, la carne al lado de la parrilla, el que cocina, el asador, siempre se queda con la mejor parte de la carne. Y también se dice que a veces el coordinador se guarda una pregunta para él. Yo quería preguntarle lo siguiente. Tengo un par de preguntas más igual acá que me ha llegado al público. ¿Qué es la siguiente? Usted dice en su exposición que la era del oficio es inalcanzada y siempre en curso, visitándolo textualmente. Hay algo en su exposición en la cual esta es una etapa que admite nuevos desarrollos. Y con esto quiero vincularlo con otra pregunta, es ¿qué nuevos desarrollos abriría el oficio docente, algo como históricamente se construyó, que lo diferencien de la lógica de la profesionalización? La era del oficio es reciente. Hablábamos del siglo XIX. Iba a evolucionar lentamente, iba a tomar su auge en el siglo XX, como lo decía en mi presentación, recién después de la Segunda Guerra Mundial, el oficio conoce su apogeo. ¿Qué es un oficio? Un oficio es un trabajo ejecutado por una gran cantidad de personas que tienen conocimientos comunes, una identidad común, características comunes, y que en condiciones normales conocen o tienen condiciones laborales comunes. Ese es el oficio en el sentido moderno de la palabra. La enseñanza como oficio, les voy a dar un ejemplo. Yo fui, yo trabajé en Suiza, en Quebec, en Europa, en todos lados lo mismo. En Quebec, todos los docentes, todas las docentes, tienen la misma formación en toda la provincia de Quebec. La formación dura cuatro años. Todos los docentes en la provincia de Quebec cobran el mismo sueldo, hombre, mujer, primaria, secundaria. Todos los docentes, hombres y mujeres, tienen la misma vacación, la misma protección del sueldo, los mismos francos por enfermedad, licencia por enfermedad, la misma jubilación. Es decir, la docencia es un oficio unificado, donde las condiciones se definen colectivamente. No está fragmentado, sino es mancomunado, por así decirlo. Entonces, la pregunta, ¿qué formulo? En América Latina, en varios países, la docencia tiene esas mismas características de este oficio. Para mí no. En muchos países, lo que yo pude ver, por ejemplo, en Brasil, país que conozco bien, la docencia está completamente separada, escindida. Hay muchos docentes que trabajan a tiempo parcial, otros tienen un contrato, otros dos. Los sueldos varían de un estado a otro, a veces de una ciudad a otra, dentro de un mismo estado. La formación desde hace 15 años empieza solamente a unificarse, pero muy reciente. En otras palabras, en distintos países de América Latina y también en Europa, en particular en Europa Oriental, la docencia no ha llegado a las características de la profesión. Sigue siendo una ocupación fragmentada, donde no todos tienen mismas condiciones de trabajo, condiciones de sueldo, de empleo, etcétera, etcétera. Con lo cual, antes de pretender pasar al nivel de la profesión, primero, hay que conseguir que las condiciones que definen el oficio hayan sido cumplidas. Mal se puede construir una profesión docente si los docentes no tienen un oficio unificado. Si ganan sueldos dispares, si no tienen la misma formación. O sea que no se puede pasar del estadio del oficio a la profesión sin antes cumplir con las exigencias del oficio. Y en algunos países, estas exigencias no se cumplen. Por ejemplo, no creo, para un país que conozco bien Brasil, que los docentes brasileños estén en este momento pasando a la era de la profesión. Es más, creo que están llegando a la era del oficio. En México, los docentes no están pasando a la era de la profesión. Por el contrario, tienen dificultades en entrar a la era del oficio. En algunos países de América Latina, los docentes no están llegando a la era de la profesión. Tienen dificultades a la era del oficio. Están mal pagos, precarios, su trabajo es cíclico. Están socialmente desvalorizadas, no tienen formación. Ni siquiera es un oficio. Con lo cual no van a poder pasar del oficio a la profesión. Hay que dejar de ilusionarse. En vano. Bien, gracias por la apasionada respuesta. Y va a dar origen seguramente a muchos debates y esto es lo que queremos, ¿no? Bien, hay alguna pregunta que me sea aquí. Si usted puede... Hay alguien que se quedó bastante impresionado con los datos sobre la deserción de docentes en Europa y en Estados Unidos. Y le pregunta si usted puede contar algo o alguna estrategia que se esté realizando para disminuir, retener a los docentes y mejorar la atracción de la carrera hacia los mejores docentes. ¿Por qué es importante esta pregunta, esta cuestión, mejor dicho? Porque desde fines de los años 90, principios de los años 2000, en varios países occidentales, los docentes que trabajaban se jubilaron. Hay una renovación del cuerpo docente en varios países. En Europa, en Estados Unidos es así, en Canadá también, en México también, en América Latina. No conozco tan bien la situación, pero hay una renovación del cuerpo docente. Los docentes que habían sido contratados en los años 60 o 70, cuando se desarrollaron los sistemas escolares, estos se jubilaron. Años 90 o 2000 se jubilan. Con lo cual, en los últimos 10, 15 años se contratan muchos jóvenes docentes. Entonces, la pregunta que se formulan los poderes políticos, ¿cómo podemos hacer para que se queden, para que no se vayan? Y se proponen medidas. Una de las buenas medidas es el sueldo. Y sí, porque el sueldo atrae. Atrae a los mejores candidatos. No hay profesión sin un buen sueldo y un prestigio amarrado al sueldo. Si tengo una formación universitaria para transformarme en docente, pero que el sueldo que me va a dar es equivalente al del obrero, ¿para qué voy a hacer esta formación que no me trae nada? Ahora, el sueldo es la primera condición de atracción de la profesión. O sea, la OCDE propone al conjunto de gobiernos que instauren políticas de bonificación salarial del sueldo de los docentes y sobre todo de los nuevos, de los novatos. Propone, otra cosa, también, propone aumentar el prestigio de la profesión. La mayoría de los docentes, todas las encuestas sí lo demuestran, los docentes se sienten socialmente desvalorizados. Se forman en la universidad a veces durante 3, 4, 5 años, hasta 7, pero el estatus social, el rango social que tienen, rara vez equivale al de las demás profesiones universitarias. No se puede comparar un docente con un médico, un dentista, un abogado. El estatus social del docente es más bajo. Y la OCDE propone instaurar mecanismos de valorización de la profesión y otorgarle más prestigio. Otra forma de desarrollar la profesión consiste en darle a los docentes carreras más apasionantes, más dinámicas. ¿Por qué? Porque hoy la docencia es algo chato. Es como la mesa, plano. Usted entra por acá, tiene 23 años, y durante toda su vida seguirá siendo docente. 35 años, de 23 a 58, y lo único que va a hacer es pasar a ser, es trabajar como docente. No tendrá promoción, la tarea no se diversificará, la carrera no será dinámica. Cada día entra al aula y enseñar. ¿Y qué va a hacer al día siguiente? Entra y enseña. Y dentro de 10 años, entra al aula y enseña. La enseñanza no es un trabajo dinámico para jóvenes universitarios. Ofrece muy pocas posibilidades de promoción, diversificación, transformación y mejoría. Con lo cual, la OCDE propone diversificar la carrera docente. Por ejemplo, los experimentados podrían ir a la universidad para formar a los futuros docentes. Los que reciben a los pasantes, tal vez, tendrían que tener un papel específico. Su contribución tendría que valorizarse en los convenios colectivos. En pocas palabras, la docencia debería diversificar y valorizar. Es lo que propone la OCDE y la mayoría de los países están tratando de instaurarlo. Muchas gracias. Una pregunta que refiere aquí de alguien del auditorio al rol que juegan las nuevas tecnologías hoy ingresando en el aula, las nuevas tecnologías de información y la comunicación, en las tensiones del trabajo de OCDE. ¿Qué nos podría decir sobre ese aspecto? Vamos a decir un poco más, a sugerir. Las TIC son un conjunto de tecnologías. Las tecnologías siempre son un arma de doble filo. Uno puede cortar carne con un cuchillo, pero también se puede matar al vecino. Las nuevas tecnologías en educación, lo mismo. Uno puede utilizarlas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, pero también para destruir la enseñanza y el aprendizaje. Una de mis preocupaciones de las nuevas tecnologías, para mí, no para la primaria, ojo, pero sí para la secundaria y la enseñanza superior, es que no hay que hacerse ilusiones. Hay que prepararse para los 25 próximos años a ver una transformación drástica de la enseñanza. Es altamente probable que los docentes pierdan de a miles sus empleos. De hecho, ya empezó. Y les voy a dar ejemplos. En Canadá, Canadá es el segundo país más grande del mundo en superficie, más grande que Brasil. En Canadá hay muchas regiones vacías, es un país vacío porque tenemos solamente 25 millones de habitantes. Hay docentes de la secundaria que crean en internet módulos de formación para los alumnos que terminaron la secundaria. Esos docentes son cuatro. En la provincia de Alberta, enseñan simultáneamente a los alumnos de 27 escuelas. Lo único que tienen que tener en esas 27 escuelas no es otros docentes, sino técnicos, que ayuden a los alumnos a manejar la parte informática, a que entiendan un poco más los deberes que se les dan. Es decir, que esos cuatro docentes se ocupan en el lugar de 27 docentes. En la Universidad de Montreal yo soy profesor de hace mucho tiempo, doy siempre la misma clase, Historia y Filosofía de la Educación. Yo soy filósofo como base y sociólogo. Antes yo daba el curso a 100 estudiantes presenciales en un anfiteatro como este. Yo tenía 100, 100 o 50 estudiantes. Y al lado, uno de mis colegas hacía lo mismo, pero tenían otros 100. Y al lado había otros 100. Hoy, en el curso lo doy por internet, ya no veo más un solo alumno, pero son 800 los estudiantes que se prenden del curso. Vale decir que suprimí el empleo de seis colegas. No lo hice inmediatamente, pero en los próximos años, cuando aparezca la hora de contratar a nuevos docentes, hay seis docentes que no van a ser contratados porque con uno va a alcanzar. Simplemente no se los va a contratar. Entonces las nuevas tecnologías se interesan. Muchos se interesan en las nuevas tecnologías por los contenidos. Es bueno, es interesante, los alumnos les encanta y les los motiva. Sí, pero es muy posible que las tecnologías vengan a trastocar gravemente el trabajo de los docentes para las próximas décadas. Hoy en día existen universidades en Estados Unidos que solamente existen por internet. No tienen un solo edificio, no hay nada, no hay bibliotecas, son universidades que existen por internet. Y forman en el mundo decenas de miles de personas distribuyendo diplomas norteamericanos. Sin un solo docente. Tampoco hay aulas, no hay público. Un solo profesor para 5.000 alumnos. Estos fenómenos acarrean problemas y situaciones en los cuales van a tener que pensar los docentes. No hay que encarar a las nuevas tecnologías de forma inocente, cándida, como si solamente fueran medios para motivar a los alumnos y hacer el aprendizaje más divertido. Gracias. Estamos en hora. Yo creo que la intervención, la conferencia del doctor Tardif, condimentada con las preguntas y las respuestas, creo que han sido un plato suficientemente rico y abundante para comenzar este seminario. Así que son las 12 horas, vamos a terminar la sesión de la mañana del seminario y nos vamos a reencontrar para comenzar puntualmente a las 14. Muchas gracias. Y pido nuevamente un aplauso. Gracias.